Hoy todo el mundo se alarma con lo que le toca a Eugenio Figueredo. En su etapa de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Figueredo fue el instrumento que consolidó al poder económico, monopólico, hegemónico en este fútbol uruguayo. Hagamos un poco de memoria, vale la pena. El 20 de noviembre del año 98, la AUF vendió los derechos de televisión de su fútbol a la Nobel Empresa Tenfield. En aquel entonces se presentaron dos ofertas, la de Tenfield y la de la empresa Versabel Sociedad Anónima, una por 50 millones, la otra por 82. Llegó el momento de la votación, el sobre de Versabel no se llegó a abrir. Cuando transcurría la Asamblea de Presidentes, que presidía Eugenio Figueredo, ingresaron a la sala de sesiones, Casal, Francescoli, Gutiérrez. Se metieron puertas adentro, realizaron un ejercicio de memoria, les recordaron a los presentes los favores que les debían y por primera vez en la historia, 50 fueron más que 82. 50 divididos en 36 por el fútbol local y 14 por las elecciones uruguayas. Dos ciclos eliminatorios, 7 millones de dólares por cada ciclo. El contrato original con Tenfield de la AUF se extendía hasta 2009. El 30 de enero de 2003 se produjo un acuerdo entre Gallos y Medianoches llevado adelante por Eugenio Figueredo, extendiendo 5 años más hasta 2014. No hubo copias, no hubo copias. Aquel representante de club que quería acceder a los documentos tenía que pedirle permiso a Figueredo. Figueredo le habilitaba un tiempo de 15 minutos para leer el acuerdo que eran controlados. Quien accedía a los papeles estaba vigilado. José Luis Palma, el presidente de Liverpool, fue integrado a una comisión de selecciones y con mucha astucia, vía esa comisión, pudo tener contacto con la documentación. Palma descubrió que un acta de asamblea había sido alterada. El original, recordemos el contrato del 98, establecía 50 millones de dólares por 10 años. Si se respetaba precio y plazo y la extensión era de 5 años, Tenfield debió haberse comprometido a pagar 25 millones, la mitad. Sin embargo, el acuerdo era por 14 millones 250 mil dólares. Palma descubrió que faltaban 10 millones 850 mil dólares. Ese fue el acuerdo de Figueredo. En los contratos de televisión, Figueredo habilitó cláusulas de resguardo económico, pero para un solo lado. No para las partes del acuerdo, sino solamente para la parte contratante, para Tenfi. La cláusula de excesiva onerosidad superviniente establecía que cuando se produjera, cuando la devaluación superara en un 10% a la inflación, se aplicaba el cambio de moneda. Vino la crisis de 2002, se rompió la banda, el dólar se disparó y se tomó desde entonces como referencia para aplicarlo en el acuerdo contractual el precio del dólar del día anterior. El dólar pasó de 17 a 24 en aquel entonces. Desde ese momento, para la AUF, el dólar tuvo un valor Tenfi de 17 pesos. Toman en consideración, de ahí hasta que se cumplieron los 10 años originales del contrato, Tenfi pagó muchísimo menos que los 50 millones originales comprometidos. Pero no queda aquí el tema. El 21 de noviembre del año 2000, dos años apenas después de que se firmó el contrato original, Figueredo aceptó 2.250.000 dólares como monto imputado a las elecciones nacionales. O sea, como ha ocurrido tantas veces, Tenfi adelantó dinero para los clubes ahogados, asfixiados, una forma de supervivencia. Y ese monto fue imputado a las elecciones nacionales, incluidos los derechos del Campeonato Mundial 2010. Estamos hablando del año 2000. En ese entonces, ni idea se tenía acerca de dónde se iba a disputar el Campeonato Mundial de 2010. Figueredo violó flagrantemente el estatuto porque este acuerdo se produjo sin pasar por la Asamblea de Clubes. Lo peor viene ahora. Los documentos llegaron a los integrantes de la Asamblea seis años después, en 2006. Pero atención, había diferencias entre el original y las copias. El original, por la parte de Tenfield, estaba firmado por el contador Safran. Las copias estaban firmadas por Nelson Daniel Gutiérrez. Había un párrafo cambiado. En las copias, se exoneraba a Tenfield de pagar lo comprometido por eliminatorias desde el principio, o sea, siete millones por cada ciclo eliminatorio. Se lo exoneraba. Y a su vez, el original establecía que había que licitar las eliminatorias de 2010. Pero en las copias, en las copias, se dejaba constancia que Tenfield se aferraba a lo pagado, a lo anticipado, de dos millones doscientos cincuenta mil dólares. Así pues, Figueredo, en aquel entonces, le regaló a la empresa de Casal la marca selección, la camiseta, la estática, y tres partidos amistosos por año. Cosas que recién la AUF recuperará en 2016, recién el año que viene. Durante todo el tiempo transcurrido, Tenfield hizo uso y recaudó comercializando todo lo que Figueredo le regaló. Eugenio Figueredo, del que hablamos siendo presidente de la AUF, fue el mismo que llenó un avión en 2002 con dirigentes, les pagó el viaje, lo llevó a Corea y Japón, al campeonato del mundo, y se aseguró los votos para la reelección. Eugenio Figueredo fue el que traía jueces permeables para que a Uruguay y a la selección no la robaran. Figueredo fue el que formó un co-gobierno con los que habían privatizado a la selección, los que se la arrancaron a la gente. Uno te trabajaba de costado y el otro te trabajaba de pesado. Fue tal el grado de descreimiento general que la Suprema Corte de Justicia recomendó a sus magistrados retirarse, salir corriendo de los tribunales de la Asociación Uruguaya de fútbol porque había olor a podrido. Todo eso pasó con Figueredo siendo presidente de la AUF. ¿Cómo salió Eugenio Figueredo de la AUF? Salió por la presión del entonces presidente en su primer mandato, Tabaré Vázquez. Y al influjo de la firmeza de Héctor Lescano, entonces ministro de Deporte. Así terminó Lescano, ¿no? Así terminó. Apartado, fuera del ministerio. El poder político llegó hasta ahí. No se animaron a dar un paso más. Todo esto que estamos recopilando, compartiendo, comentando, no es nuevo. Está dicho y está escrito desde hace muchísimos años. Hoy me viene a la cabeza cada lunes de Estadio 1 con el periodista Ricardo Gavito presentando documentos. Hoy me viene a la cabeza José Luis Palma, presidente de Liverpool, una y otra vez mostrando actas que habían sido alteradas. Gavito terminó terminó fuera del sistema. Liverpool, el equipo de Palma, terminó en la B. Hay un libro escrito hace ocho años que cuenta también todo esto. Hoy nos ponemos colorados todos, nos ruborizamos con lo que está pasando. De una buena vez deberíamos darnos cuenta que durante muchísimo tiempo hemos edificado en el fútbol uruguayo nuestra propia FIFA.